Hola que tal gente, estamos aquí probando un nuevo juego, se trata de WOMSTER DASH Y vamos a ver que tal es... ¿Se acuerda el comando? No lo sé... Play... Sí... Selecciona un aventurero... Qué... Qué... Hostia, qué monichis... Vamos a ver... Qué joder ya... Esto... El sonido que hace... He dibujado a mano, como podéis ver... Pero a la parece que mola bastante el diseño gráfico... Vamos a ver... El apartador... ¡Oh, qué bonito! Qué bonito... Está soñando ahí... Muy feliz... Caminando... Vale... Todo el tutorial... Vale... Este es más alto... Vale... Muy bien... ¡Oh, puñetazo! Me despertó... ¡Hostia! ¡Lol! ¡Morre! ¡Lol! ¡No! ¡Que me da... ¡Lol! ¿Que me da...? ¡Lol! ¡No difícil! Espera un momento que tiene... Muchísimas voz, tío A ver... No puedo... Aquí... al cero porque es que me deja sordito ahora resumen no te vaya a equivocar o sea es que esto parece bastante difícil Retri Joder, con el man Vamos a ver Es que me he dado No veo si tiene barra de vida O lo que sea Por ahora está bien Tío, es que había saltado ahí Y no ha saltado No es difícil el juego Vamos a ver A mí me parece que me he pasado quitándole dos Cuando pisa lo oscuro va más lento Pero eso, ¿cómo? Ahí ha llegado más león que el 27% Es que no llegaba a durar nada Ahora me lo puedo pegar A ver ¿Tú lo que? No vale y yo no me caí que llegaba más lejos que antes ya se venga vamos que chavos no son para mí son muy interesantes muy difíciles a ver por aquí ahora por ahí va más rápido vamos tenía que haber ido por arriba he llegado un nuevo récord personal a ver si consigo pasar el primer bueno yo no sé si tendrá cuanta fase tendrá esto yo qué sé tú 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 ¿Por qué ha tardado tanto ahí, tío? De ahí por arriba, ¿eh? ¡Yuhuu! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Me coño! ¡Fuu! ¡Es que... he llegado más lejos del 56,5. A ver, vamos a... personaje, a ver... Vamos a cambiar este, a ver... Lo mismo, este corre más, yo qué sé, por decir algo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, voy a... ¡Tí, tí, 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 tí! ¿Pero por qué tarda tanto ahí? Era por arriba, ¿no? Se lo he probado. ¡No! Tenía algo roto, tío. Es imposible, tío. ¡Venga! ¡Hostia! Me he cogido. A ver, hay un nuevo récord. 59% de jugadores. Bueno, aquí voy a dejar este... Hacía brevecillo gameplay, porque es que el juego yo no puedo poner. Es muy difícil para mí y yo creo que no lo voy a hacer en la vida. Pues nada, aquí tenéis un breve gameplay de este juego. Espero que os haya gustado y hasta otra. ¡Adiós!